Desde la noche de este jueves fue cerrada la circulación de la avenida Alcalde en el tramo que comprende desde la calle Herrera y Cairo hasta la normal. Esto debido a las obras que se realizan de la construcción de la línea 3 del tren ligero. Creo que las rutas alternas de sur a norte son tomar la calle Angulo a la derecha para girar nuevamente en la calle Belén a la izquierda y salir a la glorieta de la normal, o bien utilizar la calle Herrera y Cairo girando a la izquierda para tomar la calzada Federalismo. Mientras tanto, para los automovilistas y unidades del transporte público que circulan de norte a sur, la ruta alterna es tomar la avenida Guanajuato y continuar por la avenida Mariano Bárcenas o, de igual manera, utilizar la calle Santa Mónica. Se estima que el cierre de la avenida Alcalde dure alrededor de cuatro meses, por lo que te sugerimos ser muy paciente mientras duren estas obras. Continúe informado con Tráfico CTMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!